¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal AlphaMind. Vamos a hablar de algunos eventos que están ocurriendo actualmente con los volcanes en el mundo. Así es, y recientemente Estados Unidos ha dado la alarma de que el volcán más grande del mundo, que se encuentra en Hawái, por cierto, podría causar una erupción inminente. El volcán que se llama Mauna Loa, que está a 4000 metros sobre la altura del mar, ¿De acuerdo? Pues podría ser el siguiente volcán de una erupción en caena que están experimentando muchos volcanes en el mundo entero. Todo empezó con lo que sería la erupción de varios volcanes y recientemente el supervolcán Taal en las Filipinas. Por este motivo estamos viendo que hay lo que sería un comportamiento bastante sospechoso de los volcanes y estamos viendo como hay lo que sería una secuencia de terremotos y volcanes, terremotos y volcanes. Tenemos aquí un mapa muy interesante que podéis ver lo que serían los volcanes en erupción. Este mapa fue de lo que sería del 14 de marzo y muestra claramente diferentes lugares del mundo que hay una reacción en cadena bastante interesante lo que está pasando aquí. Después de esto, recientemente, literalmente creo que fue hace aproximadamente 24 horas, el volcán más grande del mundo en lo que sería Hawái. Dice lo siguiente del Servicio Geológico de Estados Unidos, el USGS. Si bien la erupción de Mauna Loa no es inevitable, ahora es el momento de reconsiderar los planes. Al igual que con la preparación para la temporada de huracanes, planificar con anticipación ayudaría en tiempos de emergencia. Así es. Mauna Loa se considera como el volcán más grande de la Tierra y se eleva aproximadamente a 4.170 metros sobre el nivel del mar. Mauna Loa se eleva sobre el fondo del océano en el océano Pacífico Central desde una profundidad de aproximadamente 4.8 kilómetros. O sea que tiene lo que sería una profundidad debajo del agua bastante alta. O sea, es un volcán gigantesco, ¿no? Mauna Loa, pues, ha llegado con lava a lo que sería, alcanzó lo que sería a las playas y los flujos de lava llegaron lo que sería a la parte sur y oeste de la isla en 1859, en 1888, en 1887, en 1926 y en 1919 también y con la lava a lo que sería a las regiones pobladas. Ahora bien, esto es lo que sería los volcanes que están erupiendo en secuencia ha despertado varias preguntas. Ahí está. Es la siguiente. Vemos que hay terremotos en secuencia y después erupciones volcánicas en secuencia a Mogollón en las últimas semanas. Algunos dicen que esto es lo que sería un presagio, de que es lo que sería un mensaje de que algo pasaría. No lo podemos comprobar al 100%, por supuesto, pero es muy curioso. Y también en Japón, el monte Fuji, han dicho algunos de que podría erupir también, que es un monte que tuvo una erosión volcánica hace muchísimo tiempo y si esto ocurriese sería bastante desastroso también, ¿no? O sea que parece que 2021 es el año en el cual los volcanes están volviendo un poco loquitos y están comportándose de una forma bastante volátil, bastante violenta, ¿no? Que es muy interesante. A ver qué pasa y como si vivís cerca de ese lugar en Hawaii o lo que sería de algún lugar volcánico, pues cuidado, atentos, chequead lo que serían los volcanes de vuestra región, si estáis cerca de alguno, porque parece así de que hay un comportamiento muy sospechoso recientemente, como dije antes, y muchos volcanes están erupiendo en cadena constantemente por todas partes en la Tierra. Y como bien dice lo que serían los servicios de emergencia, en Estados Unidos están preocupadísimos de que Manoa Loa errumpa en cualquier momento, que podría causar una disrupción bastante importante en esa parte del mundo. Y bien, pues, nada más. Como siempre, nos veremos en los próximos videos de HealthMind. Hasta pronto. ¡Gracias!